La voz de los pueblos. ¿Qué espera del mensaje a la nación por el 28 de julio de la presidenta? Espero que las cosas cambien y que el gobierno planifique bien todas las actividades que tengan que desarrollarse en bien del pueblo. Ojalá que dé un mensaje acorde a la sociedad, que se vaya, pues, eso es lo que queremos nosotros. ¿Espera que anuncie su renuncia? Su renuncia, pues, lo que queremos, toda la población en el Perú requerimos que renuncie. Esa usurpadora que no es un gobierno legítimo. Lo que puedo esperar es su renuncia y la renuncia también del Congreso, que se vayan todos, puesto que esto se trata de una mafia de delincuentes que están regalando el Perú. No hay trabajo, sin embargo, ellos sí tienen todas las comodidades, viajes al extranjero, buena ropa, comen bien, tienen hospital dentro del Congreso, se pagan nueve mil soles, se compran billeteras de mil soles, y para el pueblo no hay asistencia. Que sea consciente y que tome la conciencia y, pues, este, que solucione las cosas. Yo digo así. ¿Censo, digamos, algo así? Claro, pues, porque no es justo también esa manera que estamos pasando. La protesta. Claro, porque, por ejemplo, si hay una cosa que, por ejemplo, ahorita en esta sociedad hay ladrones, ¿no? Para eso debe haber una ley, por lo menos ahí sí, ¿no? Debe haber, si quiera, debe ser también algo. ¿Annuncie, digamos, mejoras en cuanto al tema de seguridad? Eso mismo es lo que quiero decir. Espero, ojalá que se acuerde de los jubilados, de la ley 19.990, fíjate que están con 500 soles, 300 soles, ¿cómo puede vivir una persona jubilada con tantos años de trabajo y puede vivir con esto? En cambio los congresistas, ¿cuántos? ¿Anuncie algo para los jubilados? ¿Qué anuncie? Eso ya debió darse más antes, cuando estaba Castillo ya, ahí cuando entró, eso ya se iba a dar, pero hasta ahorita nada. La nueva presidenta también, la señora Dina, hasta ahorita no hay nada de eso. Todos esperamos eso, que nos prometa que haya trabajo, que baje las cosas, está muy caro todo. ¿Económicas? Sí, claro, económicas. Yo pienso de que la señora Dina Beuluarte debe dejar el que se llama la presidencia. ¿Espero usted que anuncie su renuncia o algo así? Claro, su renuncia porque es una persona no grata, no hace nada, hasta ahorita no ha resuelto nada. ¿De qué voy a esperar de la señora? No hay fuentes de trabajo, los jóvenes están sin fuentes de trabajo, no hay. ¿A qué se van a dedicar? Que renuncie, que renuncie, que renuncie, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Que renuncie ya, ¿qué espera? Su retiro, su retiro del gobierno. ¿Que renuncie su renuncia? Su renuncia, sí, porque no estamos nada bien, estamos peor en peor. Que mejore la economía porque últimamente todas las cosas han subido, estando ella en el poder todo ha subido y la verdad ya está pésimo todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!